hola a todos bienvenidos a este vídeo en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo instalar estos espaciadores para los rines de la manera más correcta aquí lo más importante que necesitaremos es un sellador de rosca también un torquímetro y un dado de la medida de los birros otra cosa que tendremos que averiguar es cuánto es el torque para los birros de nuestro vehículo amigos como pueden observar las llantas están un poco metidas hacia dentro de la camioneta lo que buscamos es de que quede pareja aunque yo encargue unos espaciadores de una pulgada y media creo que me pase un poquito pero al igual los vamos a instalar empezaremos retirando los rines después se limpiará la superficie donde se sentará el espaciador lo más posible ahora amigos después de que limpiemos bien el área vamos a proceder y antes de poner el rí el el espaciador vamos a aplicar laqueador de rosca del color rojo en toda en todos los libros después de eso ahora sí procedemos y ponemos el espaciador empezamos a apretar los hasta el llegue nomás hasta donde tope ahora por último vamos a torquear depende de las especificaciones de tu carro los virlos en mi caso son 140 libras ya con eso solo colocaremos el rin y haremos el mismo procedimiento en las otras tres llantas este es el después si observan ahora salió la llanta un poquito como media pulgada no más y con esto concluimos el vídeo muchas gracias por mirarlo espero que les pueda servir a alguien nos vemos para la próxima